Esta nueva aplicación de Google Fotos que brinda almacenamiento ilimitado para guardar todas tus fotografías de forma automática. Y muchas personas me decían que estaban muy contentas con esta aplicación. Pero resulta que si eres usuario de Android, si borras esta aplicación, sigue guardando tus fotos. Y luego algunas personas se dan cuenta de que reciben fotos que no quieren guardar, que no quieren que sus esposas y esposos vean en sus teléfonos y también en los sitios web de sus cuentas de Google. Así que si tienes un teléfono Android y quieres estar seguro de que tu teléfono no está guardando tus fotos de forma automática, necesitas ir a la página de Settings, de Ajustes, y luego, creo que de hecho es aquí, luego haces clic en Google Fotos Backup. Esta es la página que guarda todas tus fotos y luego haces clic aquí, On, Off, y puedes apagar o poner en posición Off ese setting para no guardar tus fotos de forma automática. Samuel, estás hablando de Android, pero también pasan otras aplicaciones de fotografías o de videos, como es el caso de Dropbox, o el caso también de otras aplicaciones que suben como Flickr, el mismo iCloud, que es cuando tenemos teléfonos iOS, que inmediatamente a veces suben las fotos porque a uno se le olvidó quitar esa parte de la configuración. Les tengo que contar, una vez alguien me mandó una foto que yo no había pedido para nada. ¿Cómo habrá sido esa foto? No voy a decir lo que fue, pero me llegó la foto, una foto no apropiada, digamos. Borro la foto de forma inmediata, estoy en el trabajo, no quiero ver esto para nada. ¿Pero quién te la mandó? Bueno, no voy a decir. No importa. José, dile José. Y luego, hace unos meses después, mi pareja y yo estábamos usando el teléfono, y ahí aparece esa foto en la nube. Yo le expliqué todo lo que pasó, pero claro que mi pareja no estaba contenta para nada. Te cuento una anécdota rápida que me pasó a mí. Soy de un grupo de amigos de WhatsApp que graciosos mandan siempre esas fotos o esos memos. Entonces, justamente, cuando te lo mandan, se te va directamente a tu lugar de fotos. Entonces, la hija mía, Carmencita, que justamente veo el San Carmen, le mando un beso, estaba mirando las fotos y de repente ve estas fotos que mandan estos amigos míos y me dice, papá, ¿cómo tenés estas fotos en el teléfono? Y le descubre, no, mi amor, me lo mandaron en WhatsApp y le tengo que mostrar. Esa es la excusa que da Carlos Montenegro a la hija. Es cierto. Ya entendemos. WhatsApp está causando muchos divorcios en varios países. A ti te lo mandaron, tú no pediste nada, a este se lo mandaron, él tampoco pide nada. Aquí nadie pide nada, ¿no? Nada. Pero tienes la razón, Alejandra, son muchas aplicaciones. Chao, Samuel. WhatsApp, Dropbox, todas esas aplicaciones, que tengan cuidado, ¿eh? Epa. Cuidado con las fotos. Bye, bye. Chao, bye.